Ahora, en Buenos Días, Javi y Mar, la encuesta absurda. Hola, Fernando. Muy buenos días, Javi. Buenos días, Mar. A ver cuándo te digitalizas un poquito, que esto ha avanzado. Cuando vayas ahí con boli, papel y... Es un clásico. Efectivamente. Yo es que soy un clásico y me gusta, me gusta, porque a mí según se me van ocurriendo pues con el boli las apunto. Vas tomando nota. Efectivamente. Y entonces llamo a alguien y le hago estas preguntas tan absurdas, sobre todo para ver qué reacción tiene. Venga, vamos a ver qué trae hoy la encuesta absurda de Cadena 100. Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística Josa la Madrileña. ¿Con quién hablo? Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué le parece que los chiringuitos de playa coticen en el Caribex 35? Me parece lo mismo que a ti. ¿Y qué me parece a mí? Pues lo mismo que a mí. Fenomenal, muy bien, pues lo apunto, Gabriel. Si a Rajoy le mandan una foto con la cara más guapa a través de internet, ¿le han mandado un Botox por correo? Pues seguramente sí. Ese fue no, me lo apunto. Tendrá que estar muy bien aplicado ese Botox, ¿no? Para que Rajoy salga más guapo. Hombre, imagínate. Las mujeres de los pilotos de Fórmula 1 llevan trajes con volantes. Digo yo, si están en la feria de abril... Si me voy a Italia y me ponen un pescado que está muy malo, ¿es mierduza a la romana? Qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Apúntalo también, me gusta. Pero ¿es mierduza a la romana o no? Digo yo que sí, ¿no? Todavía no he estado por Italia. ¿Qué le parece que los madrileños no pongan el móvil en silencio, sino que lo pongan en callao? Muy bueno también. Me parece bien. Por la plaza. Me parece muy bien. Claro, sobre todo. Hay que ir con el móvil, pues eso, que no moleste. Es que son muy chulos. ¿Qué le parece que Bruno Mars Bruno igual a Bros? ¿De Mario Bros? Entonces es Mario Bros, no es Bruno más Bruno. Claro, Bruno Mars Bruno, entonces... ¿Es Mario Bros? Bros. O... Sí, Mario Bros puede ser también, claro. ¿Verdad? Yo creo que apunta a Mario Bros. Mira él, apunta tú con boli rojo. ¿Tú sabes que había un grupo que se llamaba Bros? Pues no, no tenía idea. Le pillaba a Joven. Le pillaba a Joven. Que Fernando... Aquellos rubiejos, ¿te acuerdas? Los gemelos. Los gemelos rubiejos. Guapísimos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, uno era más guapo que otro. Bueno, una vez más. No hay un arco de coche. ¡No hay un arco de coche. ¡No!